35 minutos pasaron de las 10 de la noche, seguimos haciendo maldiciones el lunes por Vortex Bahía, recibimos, como dice la presentación, al nombre de la pistola, la pistola imaginaria. ¿Qué fondo? ¿Con fondo cambió? ¡Ah! ¡Qué nivelón! ¡Pero qué nivelón! ¡Y qué fondo distinto! Para que estemos hablando en el mismo idioma, ¿bien? Yo soy un tipo que la radio me la tomo en serio, yo la radio me la tomo en serio. ¿Puede hacer radio a tu casa? Se puede hacer radio a mí, es, ah, no, es el lugar de, ah, no, acá no he estado, claro, claro, siempre estoy con los canitos atrás. No, 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 acá estoy en el playroom. No, pero aparte mirá lo que es ese micrófono por Dior. No, y aparte iluminación, es todo un montón esto. Exacto. ¿Cómo te favorece la iluminación? Bueno, ¿todo bien, Nico? Gracias, chicos. Bien, bien, amigos, bien, bien, muy contento de verlos. Hoy, tema, tema, no sé si raro el de hoy, pero uno piensa que por ahí ser ciberadicto o estar mucho tiempo con el teléfono, con la computadora, con las redes sociales, piensa que no lo puede afectar o piensa que es algo bastante normal en estos tiempos y no sé si es tan normal. Ahora vamos a hablar con un especialista o por lo menos con alguien que la tiene más cara que nosotros siempre. Pero, ¿viste? También tiene que ver con las edades, tiene que ver con el tiempo que uno pasa con el teléfono y demás, pero no es un tema tan sencillo, Nico. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de, hoy vamos a tocar bastante el tema de ansiedad, más que nada de ansiedad justamente por la cuestión de estos aparatos de tecnología. Y justamente ese como síntoma principal y bastante más frecuente tal vez de lo que uno piensa y uno también sufre esos síntomas sin darse cuenta o si está medio metido en la cuestión. Si se mezcla trabajo con el celular y las redes, ahí se arma otro quilombo. Pero bueno, tenemos ahí a mi amigo y colega Tzi que nos está esperando ahí a Seba. Yo lo quiero presentar, me puse el micrófono porque lo quiero presentar bien con todas las cosas que él se tiene que merecer para empezar a hablar. Porque tenemos para hablar para rato de esto, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Hasta las 3 de la mañana. Si hace falta. Perfecto, apa. Yo quiero presentarles a un amigo mío, lo conozco hace muchísimos años y fuimos a colegios juntos y además tengo la posibilidad hace unos años de estar compartiendo también actividad laboral con él, compartiendo el seguimiento de pacientes. Quiero presentar a mi amigo Sebastián Gascon, él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad de El Salvador, acá de la sede de Bahía y tiene estudios de posgrado en ALPE, Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Seba tiene actividad en consultorio privado orientando la práctica de adolescentes y adultos en el enfoque terapéutico existencialista y yo quería hacer la presentación y ya la hice, así que bienvenido Seba. Bienvenido Seba, es un montón. Para nosotros es un montón todo eso. Un placer. No te merecemos. Para mí también es un montón lo que dijo él, yo pensé que se iba a acordar en memoria, pero bueno. No, lo tengo. Lo tengo. Ey, pará, cuando uno usa ciertas cosas la memoria se va perdiendo, viste cómo es esto. Está bien, bueno, vos sabés más de eso que yo, así que de última le darás a la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, amigo, hace muchísimo que no te veo, más allá de la cuarentena, así que cuando pase todo esto calculo que nos vamos a reunir, pero igual tenemos largos audios compartidos. No, no, no mentiremos nuestros problemas sociales igual, Nico. No, 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 por favor, trapitos al sol no. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer Seba es, sé que sos una persona que sigue a bastantes pacientes que padecen ciertos niveles de ansiedad y la primera pregunta que te quiero hacer es si ubicaste el problema de la adicción a artículos electrónicos, a redes sociales. Leía ahí que se lo definía como nuevas tecnologías de comunicación, como la adicción a nuevas tecnologías de comunicación. Si es algo que te encontrás habitualmente en tu consultorio, si te animás a hacer una especie de definición de qué podría llegar a ser alguien que padece esta cuestión, como para empezar a abrir el tema. Bueno, bueno, mirá, me parece que la vara está bastante arriba, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Yo, a ver, en lo que es mi trabajo personal, lo he visto, pero quizás no presentado como la adicción en sí misma, sino como algún problema que se descontrolaba un poco, ¿no? A ver, ejemplo puntual, problema de parejas, problema de vincular, si será el tema de conversación en terapia, ¿no? Hoy en día está muy tenido de lo que me dijeron, lo que no me dijeron a través de una red, de si me quedaron en el visto, de si me likearon, si no me likearon. A ver, yo no soy usuario de redes, de hecho vi que vinculaste mi Instagram, que no uso mucho, y después te voy a tener que retar por eso, porque quería mantenerlo en privado. Ah, un chiste. Pero... El palo. El palito al aire, ¿no? Y bueno, pero bueno, uno, ¿viste cómo es esto? Me parece que cuando toma un cariz más importante que el que debiera, ahí uno podría plantearse, preguntarse, ¿no? Si realmente tiene un problema. Si uno habla de adicciones, habla de algo que por ahí está, por ahí no, que claramente está descontrolado. Y que el hecho de su presencia es nocivo para la salud física, vos sabés mucho mejor que yo el tema de la salud física, lo que pasa a la cabeza, el sistema nervioso, y también psíquica, mental, o impacto que puede tener en la vida personal de cada uno. Si a mí me interesa más mi teléfono, mi red, mi computadora, mi máquina de juegos, lo que sea, me interesa más que el vínculo genuino, el vínculo que uno puede plasmar en la realidad, a mí particularmente me preocupa. Claro, claro, porque una de las cosas por ahí que siempre define a una cuestión de si algo es un trastorno o una enfermedad, vamos a llamarle de alguna manera, es cuando el elemento, en este caso la red social, el celular, la computadora, el videojuego, cuando ese elemento te impide tener una relación social o te influye en tu situación social, en tu situación laboral, en tu situación de pareja. Recién ahí cuando eso se convierte en un problema de esa índole es donde tal vez la persona pueda necesitar algo de ayuda. Y hablando de adicciones, el reconocimiento de que uno tiene un problema es fundamental. En ese sentido me parece que es igual con la adicción de cualquier tipo de sustancia, o actividad, que puede ser nociva. Sí, tal cual, sustancia, actividad, lo que sea que la persona dependa, porque, por ejemplo, una de las cosas que leía que en un momento le llamaban, por ejemplo, este artículo citaba una especie de estudio en Gran Bretaña, y decía que se le había denominado una especie de nomofobia, le habían dicho ellos, que en verdad venía del nomóvil fobia, o sea, de la gente que se le preguntaba cuando salía de la casa qué miedo tenía olvidarse el celular en la casa, y algunas personas respondían que hasta a veces tenían que regresar o revisar si se lo estaban llevando, como una cuestión tipo TOC, ¿no? En ese punto, tipo compulsiva, como obsesiva. Y mirá, si lo planteás en estos términos, hasta creo que soy adicto de la tecnología. ¿Quién no ha vuelto, quién no ha dado vuelta en el auto cuadras y cuadras para ir a buscar el teléfono? Porque sin el teléfono no se puede vivir, es casi la pérdida de una extensión del cuerpo. Para vos y para mí es una herramienta de trabajo. Eso está claro. ¿Sabés lo que me parece? Tenemos esa excusa. Vos que trabajás con adolescentes, por lo que escuché y demás, a mí me parece grave cuando pasa por la aceptación también. Yo te digo porque tengo hijas adolescentes y me ha pasado de hace unos años. Subieron la foto, ¿sí? Cualquiera, a Instagram en este caso, y tenían que llegar a tanta cantidad de likes. Y si no llegaban a tanta cantidad de likes, borraban la foto. Y si no llegan a 400, 500 likes, o sea, se frustran de alguna manera, está bien, que hay que enseñarles que no. Es mucho eso, es mucho. Es un montón. Es un montón de likes. Es un montón. Es un montón de likes. Es un montón. Pero, ¿viste qué pasaba? O sea, era más importante, hoy es más importante quién más seguidores tiene, quién más likes tiene. Me parece una conducta que si no la ajusticias y ajusticias en algún sentido, ¿no? El fin de semana pasada o en lo anterior hubo una transmisión de 72 horas de un freestyler que generó una polémica terrible porque muchos de los freestylers se manifestaron en contra de lo que estaba haciendo este joven. 72 horas ininterrumpidas, sin corte. ¿Haciendo qué? En vivo. En vivo. ¿Frestaleando? Transmitiendo en vivo. Ah, haciendo cualquier babada. Transmitiendo en vivo. ¿Se bañó? No sé si habrá ido al baño, pero sí estaba claro que no durmió y eso generó una polémica. Mirá qué linda. Qué linda. No, la última me enteré de una... Perdón. Perdón, también instructivo. Me enteré de una, ¿cómo se llama? Motoneta. No, cuando te vas a dormir en la cama, cuando te vas a dormir tiene un nombre. ¿Paragüita? La Pajama, La Pajama. No, 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 no. La Pajama de la cama. Pará que me enteré. Qué rápido que estás para los nombres, Nico. Ey, 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 ey. Guarda, eh. Guarda, guarda, guarda. Estoy tomando vino, estoy tomando vino, estoy tomando vino. Estoy encendida el lunes. Uy, está picado, se picó. No, perdón, pará. Una cosita que yo no quiero que se me pierda la idea. Seguí la buscando. Pará que estoy con el pajote en la cama. No, pará. De seguí, seguí, vale. Yo estoy con otra cosa. No, pequeño paréntesis. Lo que dijo al principio. Sí. Rubén. Sobre los adolescentes, sobre los jóvenes. Rubén, perdón. No, no, no. Lo siento recién. Sepan distingar mi ignorancia. Pero hoy en día, digo, para los adolescentes, más en cuarentena, ¿no? Pero digo, es la ventana del mundo social, ¿no? El tema de las redes. Y hay un acceso, a mí me parece, por momentos, peligroso a la palabra a través de la red. No, la palabra que puede ser una caricia. O puede ser un golpe devastador. Y gran desafío para los padres es poder regular algo que entra dentro del campo de la intimidad, ¿no? De lo personal de los adolescentes de hoy en día. Así que yo te deseo mucha suerte con eso. Cualquier cosa, bueno, después te pasa mi número, Nico, si necesitas una mano más fuerte. No, que yo pensaba que en esto de los likes, en esto de los likes, que en el número, en el número de los me gusta, una especie de fetiche que uno también ha entrado en esa, digamos, creo que una cuestión sincera es decir, che, mirá, yo, no sé, con Big Mama, con una foto mía y demás, me encanta ver cómo en ese número hay buen número en comparación a otras fotos. Hay una especie de fetichismo ahí con la red social que se da. El tema es cuando la frustración al no llegar, por ahí lo que me contaba Rubén, esto de si no llegaban, la borraban. ¿Cómo se maneja la frustración en la era en la que la frustración no se tolera? Digamos, en la era en la que la frustración no se tolera, digamos, no se puede perder en algo o no hacer algo, ¿viste? Esta cuestión, no sé si el tema de la frustración estás con la ansiedad de los likes o de los seguidores también. Sí, es que quiero reconocer, como decís vos, Nico, a nosotros nos pasa también que subís una foto que está buena, o de cosas, o del programa y demás, y no te pone nadie me gusta, decís, uy, che, pero lo que pasa es que, bueno, nosotros, ya está, hoy me voy a dormir, me como un sándwich de mortadela, me voy a dormir y ya está. Y qué hago antes de ir a dormir? Vladimir. Se llama así. Acción de masturbarse antes de irse a dormir. Vladimir, una paja y a dormir. Se llama Vladimir. ¿Sí? ¿Sabía, Cristian? ¿Viste? La más popular de todas, la más rica de todas, la más popular, la más común entre la gente, digamos, ¿no? Esa, la del final del día. Perdón. Perdón por eso. Perdón. Mi viejo me enseñaba también en un momento. Estiva, me había preguntado si se podía putear en el programa y demás, yo dije que... Igual yo estoy desmesurado todavía. Mi viejo me decía... No, estás muy bien. Te conozco y estás muy bien. Mi viejo, un frasco de una mosca, que te hacía cosquillas. Ah, esa es la del coso. Sí, la de Daddy Brieva. La del monólogo Daddy Brieva. Hay dos... Ah, esa, sí, la que se saca las costillas. De los cuatro hay dos personas con matrícula profesional en el aire. Es un montón. A punto de perderla, ojo. A punto de perderla, pero... Yo estoy... Claro, yo ya hace rato que estoy bastante entregado, a ver cuándo aparece el temita de... Bueno, nada, volviendo al temita de los likes y eso. Es parecido a cuando se consume la sustancia y se da ese efecto de complacer el deseo, ¿no? Uy, puse la foto al... Una vez tuve una respuesta de la gente zarpada. Uy, cómo me... Mirá cómo me gustearon esta foto. Cuando no se vuelve a dar a la segunda, a la tercera vez, la sensación de vacío y demás te puede llevar a la ansiedad, a la tristeza, a la angustia, a la superficialidad también, digo, ¿no? En esta cuestión de pensar que ese es el mundo real. Por eso yo lo... No sé si viste, Seba, creo que sí, que lo hemos hablado, el tema de Black Mirror, en ese capítulo famoso de Black Mirror, en el cual todo el mundo se maneja como una especie de red social mundial. Y creo que eso ya está pasando en cierto momento. Pero digo, para conectarlo con frustración, ansiedad y esto de no tener la respuesta como uno quisiera, ¿no? A eso. Frustración. Bueno, cuando hablaban de frustración, yo no podía dejar de pensar en que en el desarrollo de cualquier persona es fundamental frustrarse de manera gradual. Es decir, aprender del fracaso la capacidad para reponerse. Ahora, gradual, fundamental. En una red hay tanto nivel de exposición que puede ser hasta artiginoso el nivel de frustración que uno puede tener. Y vos hablabas de este consumo de la sustancia similar al consumo de likes. Cuando uno consume una dosis y genera un efecto, y estamos hablando de una adicción, por un momento alcanza con eso. Cuando uno deja de sentir ese efecto que tiene atrás de la sustancia, busca más, busca un poco más, consume más, prueba con otra cosa. Y se van trasrediendo cada vez más límites. Me parece que la analogía también es válida con los likes, ¿no? Digo, si yo genero este efecto de una foto regular, ¿qué pasa? Digo, si con lo mismo empiezo a perder este nivel de likeo. Exacto. ¿Qué más puedo mostrar? ¿Qué más puedo dar? Y ahí, bueno, queda vulnerada la intimidad de uno también, en gran medida. Yo creo que también el otro punto, o la otra punta del ovillo, digamos, es la frustración, como decía Nico, de no obtener los likes, de que nadie te comparta tu video, tu cosa. A ser exitoso, a tener un millón de likes, que todo el mundo hable de vos, que 50.000 te puteen y 30.000 te digan que eso es un fenómeno. Digo, también eso debe ser re jodido de manejar. Y más de un momento para el otro, ahora con tanto influencer, con tanta gente que tiene 2 millones de seguidores, 3. De hecho, contaba la otra vez, Miguel Granados creo que estaba escuchando, que en un momento él puso algo una noche, no me acuerdo que tuiteó algo picante, como siempre tuitea, o algo así, sobre la religión o algo. Y claro, dice que en un momento le empezó a afectar tanto, dice que la energía negativa le llegaba, que se puso mal, en serio. O sea, no lo pudo manejar, de tanta mala onda que le llegaba, de algo que había puesto, como un chiste, como pone, como siempre juega al límite, con muchas cosas. Digo, al que está preparado también, de un momento para el otro, ¿no? Hay gente que se hace famosa realmente de un momento para el otro, por un video, por una canción, por lo que sea, y esté todo el mundo opinando de vos, hablando de vos, no debe ser fácil tampoco. El problema de la viralización, me pasó con el caso de una compañera que tuiteó una foto saliendo de una guardia y demás, muy cansada, y se viralizó, se viralizó esa foto y una declaración que hacía, ella es médica y hacía como tú una declaración de de quédense en su casa, de cuídense, que hay quilombo, bla, 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 pero la foto de ella con las marcas de la careta puesta todo el día en la guardia, qué sé yo, y se viralizó, se viralizó al punto que la empezaron a agregar personas que eran muy famosas, como pidiéndole solicitud y demás, ella de acá, de Bahía Blanca, y en un momento se sintió como, le empezaron a preguntar, a ver si podía dar entrevistas, y yo, y se sintió como, no, 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 pará, 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 estamos bien, pues, mirar y todo, y demás, todo, pero vamos tranqui, no, 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 si no, te invaden la vida completamente, de repente tenés una invasión, como decía Seba, de la intimidad, fulera y siniestra, digo, ¿no? Muy, muy fuerte, y no te das cuenta por ahí y accedes. Sí, aparte, a esta chica que mostraba una realidad, que todos lo pudimos ver, que salió por todos lados, si leía los comentarios que tenía en Twitter, había un montón que la insultaban, que le decían de todo, que la tildaban, te tildan uno de Macrista, otro de K, otro de la UCD, o sea, te tiran de todos lados, te pegan de todos lados, que no sabes de dónde viene el palo, si no estás preparado para recibir eso, te afecta, te mata. Pero hay una comunidad de odiadores, ¿no? En el haters, en la traducción, que es tremendo, o sea, gente, tal vez hasta en cierto nivel, pago y demás, que buscan deteriorar la imagen en ese mundo de red social de la persona, y puede pasar a baja escala o a gran escala, pero digo, siempre uno se cruza con un odiador, yo, me parece que Facebook ha quedado bastante para odiadores, en donde, viste, uno sigue viendo los comentarios negativos, negativos en Facebook, viste, esa gente que se pone a discutir en los comentarios, que vos decís, sigue pasando esto todavía acá en Facebook, y me parece que en Instagram no se ve tanto, pero es hasta una comunidad, ¿no? que odia. A nosotros escribieron una vez, nosotros nos dieron una foto, nosotros nos pusieron los haters. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Hasta por el clima se putean! Sí, 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 se putean porque una vez nos hicieron los haters, nos hicieron cosas feas a una foto. ¡Qué par de grasa, grasa pusieron! Sí, como que era muy grasa, tanta grasada. ¿Qué habrán hecho? No, una foto nada más, una foto. ¿Qué habrán hecho? Seba, ¿cómo identifico alguna actitud que pueda llegar a resultar nociva y que me pueda terminar, donde pueda terminar cayendo en ciberadicción? Buena pregunta. Quizás la identifique alguien cercano antes que vos, ¿no? Digo, porque cuando hablamos de problemas que tienen que ver con adicciones, quien lo padece, a ver, esto es una norma estadística, no quiero, bueno, digo, no quiero generalizar, pero estoy a punto de generalizar, así que vamos a hacer de cuenta que no dije nada. Pero en la mayoría de los casos, cuando uno está cerca de tocar fondo, si es que no lo tocó todavía, es cuando se da cuenta que tiene un problema. Entonces me parece que es fundamental, y me remito de vuelta cuando hablaban de los jóvenes, a la gente, ¿no?, que es significativa, que nos rodea, que por ahí van a ser los primeros en darse cuenta que esto se nos está yendo un poco a las manos, ¿no? Consulta frecuente, che, a mi hijo le gusta más estar frente a la pantalla con la Play, que salía a jugar al fútbol, a andar en bicicleta. Primero hay que agarrar a los papis, que es otra generación, ¿no? Hoy en día es bastante más seductor estar frente a una computadora, frente a una consola de videojuegos, que ir al parque independencia, vamos a hacerlo bien educado. Y más ahora que tenés que quedarte en casa, y más ahora que tenés que quedarte en casa, digo. Bueno, ahora es la excusa perfecta, ¿no?, para asumirse en ese universo y ritual. Totalmente. Pero, bueno, la pregunta, la verdad que, voy a ser brutalmente honesto, me descoloca porque es difícil responder de manera, al menos difícil para mí, responder de manera concreta. Está bueno tener en cuenta que nosotros, los seres humanos, tendemos redes, y es fundamental que cuando uno está mal, si alguien valora a la persona que está mal, va a encontrar la manera de señalarlo, ¿no?, y de tender la mano que ayuda. No sé si satisface la respuesta. Sí, no, 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 está perfecto porque... Se me hace, no sé, en el mundo... Uno se da cuenta a veces también. Sí, no, no. No, que te pasa que decís, ya estoy un montón con el teléfono y alguien te habla, a veces pasa, ¿no te pasó?, alguien te habla y no lo escuchás y decís, es cuando se solita y decís, su montón... Hablame que yo te sigo, ¿eh?, y seguís respondiendo el whatsappito... Sí, yo trato de... Hay momentos, bueno, obviamente, viste, como decís, cuando comen, cuando comes, cuando esto, lo otro, dejar el teléfono, hay un... Pero, viste, y saco las notificaciones, porque si escucho algo, viste, ¿qué me escribió? ¿Qué tan importante puede ser, no?, que te suena una notificación para que... No, es... En este artículo que te decía, hacen una especie de encuesta con preguntas, y entre esas preguntas eran, por ejemplo, ¿cuánto tiempo creían que podían estar sin mirar el celular? ¿O qué tanta era la ansiedad o el nerviosismo que le causaba saber que había llegado, que había una notificación y que estaba ahí esperándolo? ¿O de repente esto? ¿Cuántas veces se sintió enojado por estar usando redes sociales o el teléfono o la computadora, digamos, ¿no?, en esa relación de odio con el instrumento también se refleja la relación de dependencia también, ¿no? Uno se da cuenta que depende y puede ser como la manifestación del enojo esa cuestión. A mí me pasa muchas veces que me encuentro sumergido. Estás como sumergido en ese mundo de redes sociales y de multicomunicación. Estás hablando por Messenger, por mensaje directo de Instagram, por WhatsApp, por llamadas, audios, los audios largos, siempre toda la cuestión y demás. A ver cuándo WhatsApp pone el 2x, que es eso que tiene Telegram, que es para aumentar el doble de la velocidad, y eso sería fantástico, fantástico, fantástico. Pero bueno, también es mi ansiedad hablando, ¿eh? Así que... Subís videos beboteando y esas... Beboteando total, siempre, siempre beboteando. Tengo un sticker que los big fans me hicieron beboteando y yo dije, pero no estoy beboteando, es acá en la radio. ¿Cuánto es el audio permitido? ¿Tengo un audio de 3 minutos y medio? Un minuto, un minuto. Tengo un audio. Un minuto está bien. Un minuto podés decir tantas cosas, tantas cosas, tantas ideas expresar en un minuto. Yo tengo un problema ahora. Un minuto es un video de Instagram. No tiene que mandar un minuto, un audio de 5 minutos 14. No, con Ceba hemos tenido, no discusiones, pero hemos hablado de esto, y a veces él me ha dicho, me chupa un huevo que dure más de un minuto, escuchalo. Bien. Palabras textuales. Palabras textuales. Es que yo comparto, yo no tengo ningún tipo de problema con el largo del audio de un mensaje. Yo tengo un audio de 3 minutos 26, esperando desde el 7 de junio. Claro, claro. 3 minutos 20. Creo que no, pero es un montón. Es un montón. A mí se me hace una traba, ¿eh? Reconozco porque son 3 minutos 26 que yo hago cualquier pelotude entre el minuto 26. Pero tengo como una traba. Yo le doy play y me pongo a lavar los platos. Sí, pero no lo estabas escuchando. Yo hago eso, pero lo tengo que escuchar 3 veces porque nunca lo escucho del todo bien. Ah, es un montón. Entonces lo tengo que poner 3 veces. Y ya son 9 minutos, ya son 10 minutos de agua. Es un montón de vida que estamos perdiendo ahí. Un montón de vida que le pones a eso. Se quedan un rato, me escriben un contacto que me dice para tener en cuenta. O por ahí mandan audio de los locos. Claro. Pero bueno. No se enojen, pero bueno. Esto es así, la vida es así, se llama. Se puede llamar. Esto podría haber sido una llamada. Esta reunión podría haber sido un mail, dice la gran frase. Es una gran frase. Se quedan un rato más, escuchamos algo de música, metemos stand y volvemos y charlamos un rato más. Yo estoy barrio, no sé Sebi. Seba, ¿cómo estás? Sí, gracias por Sebi, muy cariño. Bien, bien, bien. Vamos a escuchar algo de pop, algo de pop para Nico, ¿sí? Sex Pistols del año 1977. La canción se llama EMI, así que si querés bailar Sex Pistols, bailalo, porque así va a sonar. Nos vamos a la tanda con esto. Nada de pop, esto es rock, esto es Vortelix. Sex Pistols, EMI, ya venimos. La vamos a explicar, la vamos a explicar. Ya, vamos. Cinco minutos pasaron de las once de la noche. Seguimos charlando con Sebastián y con Nico desde sus casas. Es agua, ¿no? Vinito, vinito. Yo quiero mandarle un saludo a mi especial amiga, Waki D'Amato, y decirle que estoy tomando vino Chacabuco. Bien, Chacabuco, rico Chacabuco. Perdón, ella sé que recomienda cosas. ¿Quién es? Pará, ¿ella es vinera o no? Sí, es ella. Sí. Me estoy bardeando. Sí, 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 está bien. Ah, me estoy bardeando. No, no. Porque vos publicás muchas cosas de vinos, entiendo que... No, pero igual se toma, se toma. El gran amor que le tenés y por el gran vinero que sos. Se toma, se toma cualquier vino igual, ¿eh? No hay problema. Sí, ¿no? Sí, no pasa nada. Menos caja, menos caja. Caja ya está, ¿viste? Está difícil caja. Está raro, está raro. El hígado graso, el hígado graso. Está raro, pero si me agarra una noche... La oponización de la célula. Oh, si me agarra una noche por ahí, no sé, no digo nunca que no, ¿viste? Un sangría por ahí, puede ser frío en verano con hielo. Mezcladito. Yo lo más triste que tomé, siempre cuento en unas vacaciones, última noche de vacaciones en Pinamar, y era un termidor... Sí, no, pero no sé, yo iba a Pinamar, iba a fondo de olla de Pinamar, ¿eh? Alquilábamos un sucucho entre 4 y 5, y era manígala a entrar al boliche, comer criollita con paté, pero bueno, pero estábamos en la crema, ¿eh? Y la última noche era termidor, y como estaba tan feo, le puse edulcorante, le tiré un sobre de edulcorante que me quedan ahí, y rasqué el hielo del freezer, triste, triste, triste. Nunca un Manón, un Graciela. No, 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 no. Sí, americano Manón. Marcela. Marcela, Marcela. Marcela, no Graciela, bueno, un caballito, un caballito blanco con Coca-Cola. Un coso, ¿cómo se llamaba? Un Fernandito, un Fernandito. Uy, el Fernandito, bueno, pero el Jote jugaba mucho más que un Fernandito. Yo tomaba Volca y vino del club universitario. Un saludo a nuestro amigo Chavis. Volca y vino del club universitario. Las bombas del club universitario. No, un veneno. ¿Qué son las bombas? Universitario 50 centavos vaso de vino. Club universitario 50 centavos vaso de vino. Vaso de plástico, sí. La bomba era un vaso grande con mezcla de cosas que hubieran ahí abajo. Era como los recortes de fiambre. No, 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 no. Como el recorte. Ustedes hace tiempo que se sienten viejos, pero yo me empiezo a sentir ahora viejos. Es toda una sensación nueva. Yo cada vez más joven, yo voy para atrás. Todo lo contrario. Déjame un botón. Como Michael. Sí. Como Michael. Como Messi. No. Bueno, podemos volver al tema que no. Sí, por favor. Sí, hay tiempo, pero dale. Se llama el trago bariloche. El de Lucas. Perdón. No, yo me había quedado una pregunta en el tintero para mi amigo Seba. Que era si él, más que nada preguntándote, Seba, por ansiedad. Porque es un tema que a mí siempre me parece que hay como una especie de pandemia de ansiedad previa a la de COVID, ¿no? Es como que ya viene de hace tiempo creciendo. Está para quedarse. Está para quedarse. Se vino para quedarse. Y cómo ves o cómo podés llegar a conectar temas de ansiedad con cuestiones que vos ves en la práctica diaria con psicología. Y si podés conectar con algo de lo que son nuevas tecnologías y redes. ¿Qué cosas ves como elementos comunes? Bueno, nada. Eso. En relación sobre todo a la temática ansiedad. Está bien. ¿Querés que lo conectes con algo más? Digo, ya que estamos, seguimos conectando. Ponemos conectores. Y yo soy un gran conector, ¿viste? Es como una cosa. Menos mal. Me gusta conectar. Muy conectivo. Está muy bien. A ver. Algo que me parece que está, digamos, aunando todas las cosas que vos dijiste con respecto a la ansiedad es esta característica del sujeto ansioso que vive preocupado por el futuro. La tecnología te da ese acceso tan inmediato a todo, ¿no? Un clic, una palabra, dos, tres caracteres, pisar algo en un buscador, salen personas en alguna red social. Me parece que eso contribuye de manera negativa a la ansiedad, ¿no? Si el ansioso tendría que conquistar esta necesidad imperiosa, ¿no? Por vivir de manera acelerada el tiempo. La tecnología que te permite acelerar tanto, entre comillas, ¿no? Lo facilita. Y claro, facilita, potencia y es contraproducente en ese sentido. Me parece que es algo que también veo en común, como vos me preguntaste, digo, sobre la práctica privada de psicología. Es algo que se ve en común con respecto a esto, ¿no? Digo, si te likean, si te clavan el visto, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Y con la percepción del tiempo que tiene uno dentro de todo lo que es la tecnología. Tiene que suceder todo ahí. Si vos no ves los dos tildes, las dos palomitas celestes, bueno, yo le digo celeste, por eso era el tónico y alguien me dice, no, 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 son celeste. Cian, qué sé yo. Si uno no las ve, está complicado, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora me responde la mina? O este chabón. Yo, a mí, al revés, me pasó para combatir, tal vez, un fantasma de ansiedad, pero en mi trabajo, quité la opción de WhatsApp de que me vean cuando veo algo, solamente me ven cuando escucho un audio, que eso es, te lo muestra sí o sí, le muestra a la otra persona que yo escuché el audio, pero no el mensaje de texto común y sí se ve cuando estoy en línea únicamente. Estás más sucio que una papa. Tal cual. No, no, porque muchas veces, ¿por qué no me respondiste si vi que la última conexión fue a la cinco y yo te escribí cuatro y media? Estás más sucio que un mecánico. Claro, bueno, a mí me pasa que, en mi caso de los pacientes, por ejemplo, si ve una respuesta que fue vista por mí y de repente yo no contesto inmediatamente, y por eso lo quiero conectar con la inmediatez, digo, puedo generar en la otra persona cierto nivel de ansiedad, lamentablemente, por la situación que vivimos actualmente. Es como para dar un ejemplo de esto que estamos charlando, llevado un poco a la realidad. A veces me pasa que una persona te clava un visto transitorio porque de repente en un tiempo diferente al que vos pensabas, terminó respondiendo, ¿no? Y en el lapso hasta que respondió dijiste, uh, qué... Qué problema le... Le tiró un fuego y no contestó que... Qué problema le esperar siempre el otro un poco más de lo que... No, la vida, la vida, la vida. La vida en general, pero digo, en esto conectarlo con la inmediatez y justamente instrumentos electrónicos que cada vez más rápidos son, porque yo tengo, por ejemplo, hace años que uso un EMERC y no se me traba y no se me... es muy rápido y ya me acostumbré a eso y en otros instrumentos, por ejemplo, en una compu que no es de esa marca, la lentitud ya me genera como cansancio, uh, qué duro, esto tarda un montón, porque ya me acostumbré a la otra droga. Claro. Diez segundos, un montón. Sí, sí, por eso. Diez segundos. Pero yo con diez segundos, eh. Mirá lo que hago, ¿no? Seba, ¿cuál fue la consulta más rara que recibiste en cuanto a esto? En cuanto a que tenga que ver con civil adicciones o ansiedad, que tenga que ver con gente joven o no, pero o que haya alguna... Consulta rural en general, ¿viste? A una madre... Algo raro. Sí, sí, no, y yo estoy pensando que estamos en Bahía, ¿viste? Y entonces digo, ¿qué digo? De manera que no sea, digamos, una referencia... Sí, no escúchala. Este programa es muy escuchado. Quiero me quiten la... No, ¿cuánta gente lo escucha? Muy escuchado. No, mi mamá, la mamá de Luca y dos personas más. No, capaz de mi vieja hoy también, pero bueno. Eh, muy bien. A ver, raro, aprieto los dientes porque estoy nervioso, ¿viste? A ver, yo, a ver, particularmente no escuché nada muy atípico. Sí escuché grandes preocupaciones sobre cosas que, a ver, a mi criterio profesional y separándonos del rol como terapeuta personal, quizá no era tan grave, ¿no? Y tiene que ver con esto con algo generacional. Con el hecho de que no puede ser que un joven esté haciendo esto y que sea feliz con esto, ¿no? Jugando con los jueguitos. Y yo vuelvo al tema generacional, digo, sí, es raro para un tipo que nació en el 40, para una mina que nació en el 40, que dice, qué sé yo, ¿viste? A una rayuela, a andar en bicicleta, a pelota de trapo. Y hoy en día están... Voy a hablar mal, y me encanta hacerlo, cagándose a tiro en el Fortnite, ¿no? Y eso es lo normal y eso es lo que está bien. Y conectando con gente. Qué loco, ¿no? Están conectando con gente, del otro lado tienen a otros pibes, otras pibas con sus micrófonos hablando, se hacen amigos. Después, con suerte, se encuentran en la vida. Está difícil igual eso. Entonces, parece... Eso de los videojuegos que se hablan, que es bastante común, esto que se hablan y de repente están caminando, ¿no? No siempre son de matar o de lo que sea. A veces están como caminando o como robando un auto, no sé. Otras variantes de juego. Sí, pegándole una puta. Tranqui. Cosas tranqui, tipo el GTA. Terrible el GTA V. Tipo el GTA, cascando una puta. Pará, pará. Cosas tranqui. Tomando merca de un enano, con un enano. Pero tranquilo. Bueno. Me buscas el sócalo, Mariano, por favor. Me buscas el sócalo. Llamá, llamá, llamá. Poné el aviso, poné el aviso. No, pero digo... Carne, dije. Se genera esta cuestión de vínculo virtual que no sé hasta qué punto va a ser considerado normal. Anormal, digo, porque me imagino y flasheo y digo, en el 2035, un chico que nace en el 2030 y tiene 5 años en el 2035. Está en cuarentena. Va a ser raro que esté conectado con amiguitos en un juego y que se junten virtualmente en el mundo del videojuego. No sé, ya pasando la pandemia y otra pandemia más y no sé, lo que sea. Pasa ahora, ¿eh? Yo tengo los hijos de un amigo o el hijo de un amigo que se juntan. Me voy a juntar con mis amigos y no se juntan físicamente. Se juntan virtualmente. No, físicamente es muy raro que se junten. De hecho, si se juntan físicamente es complicado porque hay una sola computadora o una sola Play. O si se juntan tres o cuatro, hay dos Shostics. Entonces lo mejor es juntarse virtualmente. Pero no se juntan físicamente porque es un lío. Porque tenés cuatro Shostics, cuatro computadores, un ciber, no sé. Hay que compartir. No se juntan, claro, no se juntan. Puedes estar que no se juntan, ¿en serio? Sí, sí. Por eso te digo, hasta qué punto la definición de patología o de algo como anormal va a ser, es muy dinámico, digo, ¿no? Por eso también se va evaluando, para mí, como mantener el centro en la angustia, en el enojo, en la ira, en el sufrir. Digamos, cuando algo de eso está generando algo de esos sentimientos negativos, negativos, preocupantes, es donde eso tal vez se convierte en problema. Si no, puede no ser un problema estar conectado a un videojuego que a la persona no le causa infelicidad, está bien. Los chicos, tomo el ejemplo de los chicos Asperger, estos contratados en Estados Unidos para probar videojuegos y demás, como que son re concentrados en eso. cuando de repente le encuentran funcionalidad a algo que para otros puede ser un problema. Por eso me parece que también es muy dinámico, y más hablando en el momento en que todo va evolucionando, la tecnología recontraevolucionando un montón a velocidades tremendas. Sí, yo creo que es generacional. Mirá, el último ejemplo, Pavel, o por ahí cuando voy a comer con mi madre o que he comido con mi madre, se enoja cuando toco el celu, miro el celu y demás, cuando estoy comiendo. Pero cuando era chico, yo leía una revista por ahí cuando estaba comiendo, que también me retaban y no me dejaban, pero tenía una revista al lado de lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonito. Y miraba una revista así. El cómic de Condorito. O miraba tele, o es lo mismo, ¿no? Digo, son los cambios de tiempo, no tenía un celular en ese momento. Sí, tal cual. A mí me cagaban a pedo por la SEGA, me cagaban a pedo por, qué sé yo, por... Por la Familia, un poco más. Por la Familia, o por destacarme. Oh, la palanquita. Tengo una en casa. No, yo no la usé esa, no, no, no. Industria Nacional, Nicolás, por favor. No, nunca tuve Play. Qué joven sos, Nicolás. Qué joven sos. No, 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 pero ahora hay que tener la Play 5, esa la que es paradita para arriba. Esa es la que va. Esa es la que va. No jugué nunca a la Play, nunca. No, no, ni idea, ni idea. Yo no quiero tener porque tengo miedo a hacerme adicto. Claro, un poco me pasa eso. No tengo tiempo de tener Play. Es la realidad. Con tantas cosas, gente que no duerme. No, 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 no duerme. No, y aparte más si el juego está copado y demás, y te involucrás, es un viaje a día. ¿Viste cómo es esto? Oh, y hay uno que se llama Far Cry, Nico. Bueno, vos sos un gran amante de los juegos, de los videojuegos. Quiero creer que lo tengo bajo control. No, pero eso siempre, desde que te conozco, soy un gran amante. Siempre fui de la categoría gamer, ¿no? Pero voy a tener presente las cosas que estamos hablando ahora. Si se me da las manos, hablo con mi psicólogo. Claro, esa posibilidad. En vortrixbahía.com estamos viendo, ahí la viste, la Play 5, me lo que es. O sea, tremenda. Dicen que es fea. Algunos dijeron que es fea. Está muy famoso el Kun Agüero. ¿Viste que está famoso el Kun Agüero haciendo... Sí, porque la bardeó, la bardeó. Se rompió los meniscos, me parece, hoy. Se la agitó, hablando del Kun Agüero. Por esto me hicieron quedarme a esperar. Esta es la Play 5, dijo. Ay, no lo vi, no lo vi. Ya me puedo ir. No, pero esta buena es parada porque hacía costada. Dijo que, viste, como que es re grande, decía. No sabemos si es un personaje, si es verdad. Es un fenómeno. Para mí es verdad, ¿no? Pero ahí está la... No, para mí es verdad. ¿Qué tipo de juego te gusta, Seba? A mí me gustan los juegos de... Matar gente. Exacto. Los juegos en los que hay mucha violencia explícita, donde se violan normas sociales. Esos son mis favoritos. No, porque soy más del malo de los fantasiosos, no medievales. Ah, mirá qué lindo. Pero de estrategia, eso es de estrategia, de armar no sé qué, la aldea. Age of Empires. No sé qué. Por favor, Age of Empires. Sí. Me acuerdo ir a... Sí, tiré a cualquiera de ellos. Cibres con fichas, ¿no? Fichas de 50 centavos. ¿Cómo que no? En época de Dios. Ah, el ciber, claro, el ciber. Yo lo último jugué al... En la Play 2 había uno que se llamaba Shadow of Rome. Algo del Coliseo de Roma, terrible. Me encantaba, en la Play 2. A mí me gustaba el Destruction Derby de la Play, que era como romper todos autos. Claro. Romper autos, romper autos. Sí, sí. El GTA me gustaba, pero... Armageddon, para romper gente. Yo para matar gente tengo el Far Cry 3. ¿Y eso no hay ninguna placa cuando matas gente? No, yo jugaba al coso. ¿Cómo se llamaba ese famoso? Quake, el Quake, el Quake, para Windows. El Quake, el Quake. Y el coso, el anterior, ¿cómo era el que peleaba con nazis? Que eran nazis raros, con vampiros. El Wolfenstein. Doom, el Doom, el Doom. Ah, el Doom, bueno, pero... Perdona que te antagonice al aire. ¿Cómo? Digo que el de los nazis era el Wolfenstein. No quería... No, no, yo digo es el Doom, el Doom ese. Pero no, de los nazis iba así. Si había nazis, era Wolfenstein. Perdón, doctor. No, por favor, no voy a contradicirlos jamás. Se refiere a una especie de Counter Strike de los 90. Para matar judíos. Ahí estamos. Exacto. Es él. Tal cual. Abraham Chocolina. ¿Quién es Abraham Chocolina? Qué buen nombre. Magma, de tu hermana. Tengo miedo al aire que me pasa con el Kun Agüero, ¿no? No, claro, claro. Escuchame, no, ¿viste? Esos jueguitos y están buenos. No, hay que estar ahí con el joystick. Ah, mirá. Es una batalla de freestyle dentro del GTA V. Ahí va. Ya, ya, ya. Tres, dos, uno, ya. Te falta poco, por eso te va a leer. Mirá para allá, ahora los roles. Tienso santo mucho. Ay, Dios mío. Qué duro está. Pero la gente no sale de la calle. Están cansados. Están cansados. Están cansados. Están cansados. Están cansados. Puedes ser un gran freestyler, Nico. Insensato para no volar. Quiero que se... Nada, Rubén, sería muy crack, Nico, ahí. Insensato para no volar, porque yo no quiero volar, porque quiero estar acá. Tras del Sol. Oh, basta, chicos. Me queman la cabeza. No, yo lo que me sé, eso, lo más rápido que me sé, es algo que aprendí en el colegio, que era aquella procesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso del coche, lo puso el sello de aquella noche, después del coche te di, iba a ser fenomenal. Lo sabés todo. Yo tengo un amigo que yo creía que tenía un superpoder porque lo sabía. Mi amigo Hernán sabe esa parte y para mí es como un superpoder. Sabe todo el tema, sabe todo el tema. Sí, pero esa parte es fundamental, sabe esa parte. Y yo me la aprendí un montón y jugué un montón con esto. Hay mucho tren carioca ahí, ¿eh? Hay mucho tren carioca. Bueno, Placeres Culposos. Ah, pasamos esa. No, no sé si pasamos esa. Pero qué canción, qué temazo. Ah, pasaron La Quiero a Morir. No, pero sí. Uy, ya. Dale, Ciberadicción. Placeres Culposos 2. Después del mío. Me quedo con ansiedad. Canciones que te dan ansiedad. Esta, porque no puedo cantar. ¿Vas a hacer esto da? También. Ahí va. ¿Pero qué es lo que pasó? No. La voz del cordobés, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasó? Esto es post mesa dulce. Esto es post mesa dulce. Esto es post mesa dulce. Después de la mesa dulce, ¿no? Esto es post mesa dulce. Sí, sí. Esto es cordobés en la frente. Hay torta en la boca. Hay torta y champán en la boca. Está todo raro. Qué raro todo. Seba, perdón. En general. No, no. De hecho, me gusta mucho esta parte, ¿eh? Le queremos pedir perdón a Seba. Le van a tener un cumpleaños de 15. Le van a tener un cumpleaños de 15 o un casamiento. Me imagino a Nico escribiéndole a Seba. Seba, ¿sabes que estoy en un programa de radio que está buenísimo? Tratamos temas, ¿viste? De autismo. ¿Verdad en que las hormonas formaron? Toma bovino. Salud de vanguardia. Yo desde que sabía que estaba él, me esperaba algo relajado. Por eso acepté, ¿viste? Claro, viste, que era un programa serio. Claro, acá no venidas con caretas, loco. Acá habló el doctor Coll, habló el doctor Coll, habló la epidemióloga el otro día. Después salió en todos los medios hablando. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Laura, ¿no? ¿Quién es la chica? La que habló otra vez. Bueno, o sea, habló. ¿Epidemióloga? Sí. No, infectóloga. Laura Spadaro. Eh, Laura Spadaro, ¿viste? Eh, infectóloga. Seba de haber chusmeado. Che, voy a hablar en YouTube de quiénes son estos. Y ve tanta gente y dice, bueno, me van a tratar seriamente. No sucedió. No, muy bien, muy bien. Creo que tenemos un muy buen nivel de invitados de hace tiempo. Eh, creo que la verdad es que el tema de hoy, dije, upa, 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 de qué íbamos a hablar, pero yo sabía que también íbamos a hablar como mucho de lo que nos pasaba a nosotros con las redes sociales y demás, como llevarlo a carne, porque bueno, cada uno tiene su diferente manifestación. Perdón, Seba, por haberte etiquetado, estos son pecados dentro del mundo virtual, con los cuales uno ahora elimina rápidamente la historia y desaparece del mapa. Yo me reconozco. O elimino la red y desaparezco del mapa. Me reconozco un poco adicto, la verdad. Un toque de adicto, sí. De irme a dormir con el teléfono. Esas cosas, ¿viste? Uno tiene. Vos fue mi cumpleaños, Rubén, y no subiste una foto mía en la historia, ¿eh? Te lo digo así. ¿Te frustró? Sí, me generó algo raro. No subo de todos igual. Pero yo soy yo, vos sabés, Rubén. Bueno, perdón. ¿Me perdonás? Yo te mandé una nuestra. Y me respondiste cuatro días después. Así que mirá. Sí, fue raro, mi cumple fue muy raro. Bueno, pero... Un camping raro. Un camping si era. Pero, Nico, acá, no es para vos, es toda una cadena. Sí, 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 perdón. Perdón. Bueno, Nico, gracias. Seba, gracias por tu tiempo. Qué bien. Gracias por tu tiempo, por prenderte la charla y aquí esclarecernos algunos conceptos que no teníamos tan claros. Y bueno, somos un poco, todos somos un poco adictos. Yo uso el celular más de lo que me gustaría. No lo uses tanto. Te lo contabilizas. Acaba de reconocerlo. El primer paso. Bien, primer paso. El primer paso es eso. Vas por la buena vía. ¿Qué otra adicción tenés? ¿Querés confesar alguna adicción más? Tenía el cigarrillo, pero lo dejé. Nico, ¿cómo Nico en cigarrillo? ¿Tampoco? ¿Nunca más o sí? ¡Oh, qué duro! ¿Por qué? Estabas rapeando en el GTA V, ahora sos beatbox. Es un fenómeno. Bueno, nada, ahí estamos. Somos son by four los cuatro. Hacemos un tipo son by four. ¡Yeah! ¡Pulsa! Chao. Nico, ¿seguís fumando? Aparecer. Bueno, chicos. Seba, gracias. Gracias, Seba. Un abrazo a la de Nico. Gracias por todo. Abrazo. Quedate escuchando, vamos a pasar un poco de pop. Yeah, por fin. Bien. The Clash, ahora en un rato. Año 1981. La canción se llama This is Radio Clash. Y con esto nos vamos a la tanda. Si esperaban pop, pongan norte. Te hacemos. Voy a somethinir. Vamos a hacer. Vamos a hacermediatamente. Vamos a hacer.